En todos los trabajos, más pronto o más tarde, te toca adaptarte al cambio que viene. LinkedIn te sirve para conectar con personas y conectar con conocimientos nuevos que te faciliten la vida en toda esta cuarta revolución industrial que nos lleva para adelante. LinkedIn es la red profesional número uno a nivel mundial y también es de un alto uso en Latinoamérica y en Chile. Las cifras principales son que hay más de 500 millones de personas en el mundo que utilizan LinkedIn, más de 80 millones en toda Latinoamérica, más de 4 millones ya en Chile, que es una penetración muy alta. O sea, que hoy día es la red que la lleva a nivel profesional para dos temas, principalmente para búsqueda de empleo y de trabajo y también para hacer negocios. Las redes sociales son un fenómeno que llevan con nosotros ya unos 10 años y estamos en ellas. La gente estamos trabajando, estamos comunicándonos por ocio, por trabajo, por diferentes motivos en diferentes redes. Para trabajar en LinkedIn y para centrarnos en lo que queremos hacer con LinkedIn hay que tener una estrategia, no sirve estar por estar, hay que tenerlo primero un buen perfil, bien cuidado. Luego hay que trabajar un buen networking, con quién conectas, por qué conectas, con un propósito y es fundamental también el tema de los contenidos. Con qué estás comunicando, qué estás leyendo, qué estás viendo, qué estás emitiendo, qué estás compartiendo. Todo ese foco de los contenidos también construye tu identidad y eso es clave. ¡Gracias!